Pues yo sigo poniéndome todas las novedades que estáis arrasando, estoy súper contenta de que os gusten tanto, me encanta mirar este Otro tipo de baggy, mirar la web porque me estoy haciendo los vídeos individuales, o sea, quiere decir que hay un montón de estampados distintos pero lo que cojo es cada modelo en cada vídeo, está ese y un montón, lo llevo con la camisa que me encanta, la de cremallera que sube y baja y te la puedes poner así, manga corta o manga larga, el tejido súper fluido y es anchito, lo llevo con el cinturón este que digo yo cinturón sin complicaciones, que es todo elástico, las cuñas, las de oro, súper cómodas y os quiero enseñar que lo puedes llevar con o sin cinturón pero ya sabéis que yo soy una rollera y me encanta, ¿veis? queda también muy chulo muy pendiente, es que yo soy una rollera y me encanta ponerme un montón de cosas, pero así mirad que bonito queda, también, ¿verdad? vale, pues os enseño los colores, el que yo llevo es el rosa fucsia, este es el verde, acordaros que van a venir o ya están cuando haga este vídeo, todas las cazadoras repuestas aquí falta el azul eléctrico de este blusón tan chulo, pero también está ya de camino, el rosa fucsia, que chulo, ¿eh? el rosita y luego tenéis varios tonos de, aquí faltaría el azul, el rosa, todo está de camino me toca hacer el vídeo así, a mitad, porque claro, estáis arrasando pero bueno, lo que quiero es que veáis el efecto de cómo queda elástico y cómo queda el blusón y todo puesto os lo imagináis en otros colores, un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!